Saludos Gamers, bienvenidos sean a un nuevo video en el canal de Stargeen Games, yo soy Stargeen y se ha despertado una gran polémica con estas supuestas filtraciones de los personajes revelados de Super Smash Bros. Ultimate por un supuesto ex empleado de una imprenta que tiene relaciones con Bandai Namco, la cual le pidió que imprimiera publicidad para Super Smash Bros. Ultimate. Estas imágenes de la supuesta filtración se llevaron a Snapchat y todos comenzaron a investigar para corroborar la veracidad de la información, y todos se han llevado las manos a la cabeza porque es muy posible que esto sí sea una filtración, y más cuando la empresa Marina PLV está considerando emprender acciones legales contra los responsables y advierten en un comunicado oficial a través de su página en Facebook que Eric Brickard ya no trabaja en esta empresa. Desde el 2016. La forma en la que Marina se ha tomado las cosas, muchos lo interpretan como la genuina revelación de que este contenido realmente es verdadero. Según la lógica que se está usando en torno a este tema, de ser falsas estas imágenes Marina no estaría rebotando tanto en el piso, pero lo está haciendo. Esto como una medida de seguridad porque si ellos no emprenden acciones legales pronto, Nintendo sí lo hará, ganará y se cobrará los millones que deba. Procedo a leer el comunicado oficial de Marina y cito. Los rumores de privacidad que se filtran en la última versión de Super Smash Brothers informan de un vínculo con nuestra empresa. Todos estos rumores solo apoyan una idea, el periodismo no se limita a buscar en Google. De hecho, la persona involucrada en este rumor, si es así, ya no está presente en nuestra empresa desde noviembre del 2016, que no ha actualizado su perfil de trabajo en la red. Algunos querían acercarse a los talleres de Marina que no pueden existir. Bandai Namco es una empresa con la que hemos trabajado y con la que queremos trabajar de nuevo. Esto no es el caso actualmente para el lanzamiento de Super Smash Brothers Ultimate. Por lo tanto, estos rumores están desacreditando nuestro profesionalismo ampliamente reconocido, particularmente con respecto a nuestros compromisos de confidencialidad. Ahora estamos contactando con todos estos sitios, tanto Bandai Namco como Nintendo, para eliminar esta información falsa y evaluar las posibilidades judiciales que se implementarán. Ante los reclamos y disgustos de Marina y posiblemente también los de Bandai Namco y Nintendo, Eric Brickard, en entrevista con Nintendo Actu, ha comentado que él no sabía absolutamente nada sobre la situación. Nadie se ha puesto en contacto con él para esta supuesta filtración. Por otro lado, en el nuevo tráiler de Nintendo Switch, donde aparece Super Smash Brothers, se ven claramente las compañías que han colaborado con la gran N poniendo a sus personajes en el plantel, y no aparece ni Rareware ni tampoco Microsoft, que serían los dueños de la licencia de Banjo-Kazooie. Aunque un detalle como ese nunca pasaría desapercibido por la compañía y podría dar la sorpresa más tarde y la integración de este supuesto personaje que saldrá en el plantel de peleador según la filtración publicada en Snapchat por el ahora deslindado Eric Brickard, quien no trabaja en Marina desde 2016. Pese a la información dada recientemente y al comunicado de la propia Marina, muchos usuarios se aferran a este rumor por el simple hecho de que si es falso, adiós Banjo-Kazooie, adiós Isaac, adiós Ken. Bueno, Ken no, porque hasta eso que se han visto en supuestas imágenes al personaje Echo en Super Smash Brothers, pero ese ya es trigo de otro costal. El punto aquí es que aquellos que quieran a Banjo-Kazooie en Super Smash se aferrarán a este rumor. Por supuesto también los incondicionales a Shadow, la antítesis de Sonic. Y bueno gamers, ¿qué opinión merecen de todo esto? ¿Sigue siendo verdadero este rumor según su criterio? ¿Es completamente falso? Estaré al pendiente para traerles más información al respecto. De todas formas es un hecho que se aclararán las cosas muy pronto porque aún falta mucha información por revelar. No precisamente personajes, pero aún faltan las características del modo en línea de Super Smash Brothers y ese modo oculto en el menú principal del videojuego. Y un Smash directo un mes antes del lanzamiento oficial del videojuego sería lo ideal. Por lo cual los días de tormenta con estos rumores pronto desaparecerán. Solo debemos aguantar un poco más. En mi opinión este rumor es falso. Ojalá que sea falso. Por favor que sea falso. En otras noticias, el recientemente lanzado Vampyr para las consolas de la octava generación y PC llegará a Nintendo Switch en 2019. De esos juegos que muchos iluminados dicen Ah, imposible que algo así salga en Nintendo Switch. Pero sí, sucedió lo mismo que con Wolfenstein 2. El mismo año de su estreno se anuncia para la híbrida. Mmm, ojalá y para diciembre Bandai Namco diga Lanzaremos Soul Calibur 6 para Switch el año que viene. Eeeeh, pero si la Nintendo Switch no tiene potencia. Regresando a Vampyr, la descripción del videojuego dice lo siguiente. Alimenta tus más primitivos instintos con Vampyr. Vampyr es un juego de acción RPG que nos sitúa en Londres en pleno inicio de los años 20. Doctor y recientemente convertido vampiro, estás condenado a ayudar y a matar a partes iguales. Tú y solo tú serás quien deba decidir qué pasa con Londres, con sus habitantes, con tus pacientes, con tus víctimas. Londres 1918, eres el doctor Jonathan Raid, recientemente convertido en vampiro. Como doctor, debes encontrar la cura para la gripe que diezma a la población. Como vampiro, estás condenado a alimentarte de aquellos a quienes has jurado curar. Abrazarás tu monstruoso interior, sobrevive y lucha contra cazadores de vampiros, escals no muertos y otras criaturas sobrenaturales. Usa tus poderes malditos para manipular y escarbar en las vidas de quienes te rodean y decidir quién será tu próxima víctima. Lucha y vive con tus decisiones, tus acciones salvarán o condenarán a Londres. Sé el vampiro. Lucha y manipula tu entorno gracias a tus habilidades naturales. Aliméntate para sobrevivir. Sé el salvador. Sé el cazador. Maldito dilema. Da forma a Londres. Una amplia red de ciudadanos interconectados reaccionará a tus decisiones. Elige con cuidado. Rojo y muerto. Esta es tu sangre. En 1918, afectado por la letal gripe española, Londres está asolado por la enfermedad, la violencia y el miedo. En esta ciudad desorganizada y fantasmal, los que son tan estúpidos, desesperados o desafortunados como para recorrer las calles, son la presa de los depredadores más esquivos de Gran Bretaña. Los vampiros. Una figura atormentada se despierta, surgiendo del caos. Eres Jonathan R. Ray, un cirujano militar de alto rango, transformado en vampiro al volver del frente. Usa armas, herramientas y habilidades sobrenaturales para enfrentarte a una horda de enemigos, incluyendo criaturas brutales y astutos cazadores de vampiros. Pero elige con cuidado a tus víctimas, porque matarlas puede tener graves consecuencias. En cuanto a la opinión que merece de los usuarios y de la prensa, es un caso parecido al de Agony. Muchos lo odian y muchos lo aman. Muchos sienten desagrado hacia Vampyr, porque la campaña de marketing que se utilizó para promocionarlo, mantuvo muy altas las expectativas de los consumidores. Por esa razón, cuando llegó el momento de la verdad, muchos se sintieron defraudados. Pero eso no quiere decir que sea un juego malo. Eso sí, no es un juego para todos los gustos, no es un título de consumo masivo, es interesante. Se puede saber por los comentarios que existen de esta obra. Afortunadamente tenemos mucha información para comprobar si este juego obedece a nuestros gustos o no. Basta con buscar un gameplay en YouTube, y si en los primeros dos o tres capítulos están convencidos, ya sea de comprarlo o dejarlo atrás, tomarás tu respectiva decisión. Hay muchos que comentan que ya lo compraron en PlayStation 4 y volverán a conseguírselo en Nintendo Switch porque les fascinó. Y hay otros que dicen que el juego no vale la pena. Lo que sí es verdad, es que la Nintendo Switch no solo está siendo alimentada con títulos de la séptima generación de consola para atrás, también con juegos recientes, títulos que salieron este año y que saldrán también en 2019, como Doom Eternal por poner un ejemplo. Y cada vez se ve más y más el apoyo de terceras compañías. Espero que dentro de unos años, antes de que acabe la vida de Switch, los terceros vuelvan a recuperar esa confianza que tenían en la época de la Nintendo 64 de Nintendo Gamecube. Aunque de momento el apoyo que se espera para 2019 es realmente grande. Nintendo ha vuelto carajo. Y retomamos donde nos quedamos, a mediados de la época de la Gamecube, el último gran apoyo que le dieron terceros a Nintendo. De allí para adelante Furukawa, no te desvíes del camino. Muy buenas noticias de parte de Blizzard, ya que el modo de temporadas donde podrás jugar, registrarte en las tablas de puntuaciones con otros jugadores de acuerdo a los resultados que saques en tus partidas, y recibir recompensas, no estarás sujeto al Nintendo Switch Online. Es decir, estas funciones que suben tus estadísticas directamente a los servidores de Blizzard, no estarán bloqueadas en caso de que no quieras pagar el servicio en línea de Nintendo. Lo que sí no podrás hacer, es jugar online con tus amigas y amigos, a menos claro que pagues una membresía. La última y nos vamos, y desafortunadamente estas son malas noticias para los amantes de Sega y el erizo azul Sonic, ya que Team Sonic Racing se retrasa hasta mayo del 2019, según el comunicado oficial desplegado en el Twitter oficial de Sonic el erizo. Y cito, eh chicos, para hacer de Team Sonic Racing el mejor juego posible, vamos a dar al equipo de desarrollo un tiempo extra para trabajar en él. Nuestra nueva fecha de lanzamiento será el 21 de mayo del 2019. Sabemos que los retrasos no son divertidos, pero la calidad es lo más importante. Gracias por su paciencia, les enseñaremos más cosas de Team Sonic Racing muy pronto. Recordemos que Sega recientemente ha recortado las horas de trabajo de sus empleados, ya que antes de eso, gran parte de la plantilla trabajaba más de 10 horas. Entonces, para mantener un círculo de trabajo saludable para los empleados y programadores, es de esperarse que se anuncien este tipo de retrasos. De todas formas, se podrá disfrutar de este videojuego para el año que viene. Aunque se comprende a la perfección las molestias, porque muchos querían disfrutar de Sonic estas navidades. Y bueno gamers, esto ha sido todo. Espero les haya gustado el video, y me encantaría conocer su opinión en la caja de comentarios. Nos veremos en futuras entregas aquí en Stargain Games, y si quieres formar parte del crecimiento de este canal, ponle un pulgar arriba a este video, compártelo con tus amigos y regálame una suscripción. Te estaré tremendamente agradecido, porque la TV también es gamer. Un abrazo, beso para todos, y... ¡Chao!